Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, a Rulfo se le reconoce, sobre todo, por su volumen de cuentos El Llano en Llamas, 1953, y su primera novela Pedro Páramo, 1955. A partir de la aparición de estos títulos mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela, El Gallo de Oro, 1958, el cortometraje El Despojo, 1959, y su participación en el filme La Fórmula Secreta, 1964, son producto de ello. Durante las dos últimas décadas de su vida, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista, una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces, sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones.